Una medida de seguridad, de transparencia, todos han sido informados y capacitados como en este momento. Estamos mostrando el centro de procesamiento de datos donde se va a consolidar toda la información del departamento. Eso es una condición de seguridad, en el sentido que hemos desarrollado una infraestructura con el fin de consolidar la información en el menor tiempo posible. ¿Cómo se ha determinado todo para que enruede fácilmente ese día de elecciones? Bueno, tenemos una logística similar a lo que se hizo en las elecciones de la alcaldía de Yopal. En la infraestructura lo mismo, se ha reforzado el puesto, este lugar de recepción de información con más líneas telefónicas, con más medios y con más funcionarios para recepcionar toda la información en el menor tiempo posible. Doctor Valle, ¿ustedes consideran que sobre qué hora podrían tener un consolidado a la información electoral el próximo 11 de marzo? Bueno, es muy apresurado dar una hora específica, ya que nosotros dependemos del actuar de los jurados de votación. Los estamos capacitando, pero sin lugar a dudas, ellos son la autoridad de mesa y si tienen alguna dificultad, pues el proceso como tal se puede demorar un poco. Adicionalmente, que tenemos que escrutar, contabilizar las consultas de los dos partidos. Doctor Valle, ¿no han considerado una hora de determinación? Obviamente, pues no podrá ser exacta, pero ¿qué calcula? Creemos que antes de las 10 de la noche, el 95%. Doctor Valle, ¿por qué eso tiene solamente el sistema de biometría para el municipio de Agua Azul? De acuerdo a un mapa de riesgos y los recursos, la Registraduría tomó una decisión y destinó esos recursos únicamente al municipio de Agua Azul, que es el municipio que tiene más riesgo en el departamento. ¿Cuáles son los municipios que consideran que están en alto riesgo electoral? En este momento, únicamente ese mapa de riesgos nos dice que es Agua Azul. ¿Se ha hecho la pedagogía para ese día utilizar la biometría? Sí, ya la surtimos aquí. Ustedes la vivieron con el proceso electoral de nuevo alcalde y esa es la esencia para poderlo llevar a otro lugar. ¿Cuándo es el próximo simulacro, doctor? El próximo simulacro electoral a nivel nacional es el 24 de febrero. Se habla de Sácame y La Salina también y se quejan los alcaldes porque lo tienen en alto riesgo en esto de comicios electorales. Sí, realmente hoy tuvimos comité de seguimiento electoral. Lo que se piensa hacer, igual que los históricos, es que esos pliegos electorales se saquen vía aérea de esos dos municipios. ¿Cuántas mesas y cuántos puestos de votación se van a ubicar en el próximo simulacro? ¿Disculpa? ¿Cuántas mesas y cuántos puestos de votación? Son 860 mesas en 149 puestos de votación. ¿Cuántos discípulos hay? El potencial electoral del Departamento de Casanare, no lo tengo en la memoria, 234.799. ¿Cuántos jurados de votación van a contar estas elecciones? Los jurados de votación para el Departamento son... En Yopal tenemos exactamente los que se van a capacitar en Yopal, otra información, son 2.314 jurados a capacitar aquí en Yopal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!